Las reivindicaciones de la provincia de Alicante se han colado en el acuerdo firmado entre Sumar y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Entre ellas destaca la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche-Miguer Hernández o la mejora de la red de cercanías, con especial mención a la modernización de la línea Alicante-Murcia. Todas estas reivindicaciones están recogidas en el documento que han firmado Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Y también deciros que desde el punto de vista social, que es nuestra otra alma, queremos poner énfasis en que este acuerdo es un acuerdo que huele mucho a gobierno del botánico, el gobierno en el que estábamos y liderábamos compromiso en la Generalitat Valenciana, con medidas, por ejemplo, como la inclusión de la salud bucodental y de la salud visual en la sanidad pública. Es un tema esencial para poder cohesionar las mayorías sociales y que la gente que más lo necesita esté inmersa dentro del sistema público. Cuestiones como la gratuidad de la escuela para los niños y niñas de 0 a 3 años, una cuestión que nosotros también hemos desarrollado, o la bajada también de la jornada laboral, cuestiones básicas que ya hasta hicimos, como sabéis, una prueba piloto en el Ayuntamiento de Valencia, en la ciudad de Valencia, sobre estos temas, estas cuestiones. En el pacto firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hace referencia a las infraestructuras de transportes. Además, se destacan las reivindicaciones de la provincia de Alicante en el apartado de inversiones territorializadas. Los diputados valencianistas han denunciado que el pacto PSOE-SUMAR incluye también otras demandas históricas de la formación, como la regulación de los precios de alquiler, la protección a las familias de rentas medias por la subida de las hipotecas o la restricción a los apartamentos turísticos y a la llegada de cruceros al puerto de Alicante. Se han incluido estos proyectos, aunque no se han concretado plazos, ni fechas, ni cantidades económicas, ni compromisos concretos.